Durante allanamientos en colonias de la Zona 21, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a presuntos integrantes de una banda sindicada de cometer extorsión. Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron allanamientos en las colonias Vázquez y Monte Los Olivos, Zona 21, donde se capturó a cinco integrantes de una banda de presuntos delincuentes que extorsionaban a los pilotos de buses extraurbanos que se conducen hacia Chiquimula y Santa Rosa. Se hace la aprehensión con orden judicial después de esta investigación de cinco personas y dos más que estaban dirigiendo las extorsiones a transportistas del área del oriente y nororiente y parte central del país. En el tema de las extorsiones son un aproximado de 89 víctimas de extorsión y lamentar la muerte de una de ellas. Según el viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán, los detenidos forman parte de una clica de la Mara 18. En esta ocasión utilizaban el sistema bancario para hacer algunos depósitos, cobraban 80 diarios, se llegó a documentar o a contabilizar en este periodo un aproximado de 250 mil quetzales que han pagado las víctimas derivado de la extorsión. Estamos hablando de una clica del barrio 18. Los presuntos líderes de esta estructura criminal se encuentran en prisión. Fueron identificados como Gerson Alexander Osorio, alias El Quechu, y Juan Pablo Hernández, alias Caritas. Para TN23, Denisa Carías y Julio Hernández.